El Departamento Infantil Internacional de la Iglesia de Dios Israelita presenta Cortos Animados de la Biblia Te invitamos a que busques el material de apoyo que subimos semanalmente para cada lección en la página oficial del Departamento Infantil Internacional Cachorros de Judá. ¡Lección 3! Jeremías, el profeta de los lamentos. El Señor llama a Jeremías. Jeremías 1 del 1 al 8 Las palabras de Jeremías, hijo de Isías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, la palabra de Jehová que fue a él en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año décimo tercio de su reinado. Fue asimismo, en días de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Fue pues palabra de Jehová a mí, diciendo, Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz, te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Y yo dije, Ah, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y dijome Jehová, No digas, soy niño, porque a todo lo que te enviaré irás tú, y dirás, todo lo que te mandaré. No temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dice Jehová. El señor va delante de mí, y no me detrás de mí. El señor va delante de mí, y no me detendré. Mi corazón se alegrará, mi lengua canta. Una producción de la Iglesia de Dios Israelita. ¡Pasa vosotros!